Bueno, nosotros ya en la gestión de Mauricio Colombo se había generado una ordenanza, la 829. Esta ordenanza fitosanitaria del Distrito San Carlos Sur determina los puntos de la zona urbana y la relación con los campos aledaños. Nosotros hoy, al tener el inspector y el juez de falta, tenemos otro tipo de control, otro tipo de trabajo. Y eso nos permite a nosotros poder hacer cumplimentar esta ordenanza que determina los metros hasta lo que se puede fumigar desde el límite de la planta urbana y la zona rural. Nosotros no lo hacemos por una cuestión de control, sino de convivencia. Creemos que es necesario que los mismos productores a veces tomen conciencia de qué producto están aplicando o qué tipo de producto. Siempre estar dentro de las bandas reglamentarias, los colores de banda reglamentaria en los productos que van a hacer que su producción se genere y también la vida de las personas no corra peligro. Nosotros hemos dispuesto en cuatro puntos de la localidad estos conos de viento que van a poder indicar el día que haya un pulverizador, estos equipos pulverizadores llamados mosquitos, van a poder determinarse con estos conos si lo están realizando con el viento correcto o con la dirección de viento que corresponde. Y así poder dar aviso a los agentes encargados de este procedimiento. Y bueno, nosotros siempre trabajamos con un ingeniero agrónomo. ¿Todas las aplicaciones que se hagan en la zona rural deben estar anunciadas previamente en la comuna? Sí, todas las aplicaciones deben estar anunciadas previamente en la comuna y deben presentar la receta del producto y deben estar autorizadas por la ingeniera agrónoma que está a cargo en la comuna de San Carlos Sur para poder autorizar estas recetas. Y bueno, en el caso que lo apliquen, primero apliquen y después traigan la receta se tomará medida sobre esos casos porque primero deben realizar la receta y después realizar las aplicaciones, sea de fortalecimiento de suelo, sea del producto que sea. Pero está determinado que hasta entre 50 y 100 metros no se puede fumigar hasta la planta urbana. ¿En caso de que algún productor no cumpliera esto, hay sanciones? Sí, está determinada a través de ordenanza y se va a aplicar en el código de faltas, como también hemos determinado un circuito que lo hemos enviado ya en las partes de prensa de la comuna, hemos determinado un circuito para el recorrido de los mosquitos que no ingresen a la planta urbana. Aquellos equipos pulverizadores llamados mosquitos que ingresen a la planta urbana serán notificados y en el caso de no tener la autorización para circular dentro de la planta urbana, sea por el motivo que sea, porque la comuna va a otorgar un permiso a estos propietarios de equipos pulverizadores para ingresar a la planta en el caso de que tengan que realizar algún tipo de mantenimiento, alguna reparación, pero si no, se van a manejar entre el camino 18, camino 6 y camino 16 de San Carlos Sud. Es un recorrido perimetral a la zona urbana donde ellos van a poder circular y deben circular, obviamente, con el cuidado de no ingresar a la zona urbana. ¡Gracias!